muchas gracias por estar conmigo de nuevo hoy te voy a contar un secreto tú no tienes que hacer nada absolutamente nada no necesitas nada no necesitas hacer nada no tienes que hacer no debería no debes hacer nada no voy a explicar muchas veces andamos así sintiendo que necesitamos hacer esa cosa que tenemos que pagar las cuentas que tenemos que pagar las facturas que tenemos que tenemos que trabajar que tenemos que comprar comida que tenemos que cocinar tenemos que comer bien tenemos que dormir ciertas horas tenemos que llamar a esa persona tenemos una lista así larga de cosas que tenemos que hacer y muchas veces se puede estar comenzar a sentirlo como un peso encima así en el cuerpo el estrés que se genera es lo peor para el cuerpo emocionalmente físicamente pero quien te ha dicho que tú tienes que hacer todo eso no es que tienes que hacer no hay una fuerza universal que te obliga a hacer todo eso y qué pasa si no lo haces bueno qué pasa si no comes de pronto te mueres hay gente que no comen y que sobreviven es un tema de otro vídeo pero si tú piensas que tú necesitas comida para comer entonces te mueres ok pero quien ha dicho que tú tienes que sobrevivir no hay nada así que te obliga a hacer absolutamente nada hay una gran diferencia entre eso y entre el hecho de que tú quieres hacer todas esas cosas eso es un cambio fundamental quitas todo ese estrés encima trabajas porque quieres tener plata para poder pagar las facturas no para poder tener un techo encima la cabeza tener esa protección para tener esa comodidad para disfrutar trabajas para poder viajar o para poder sobrevivir porque tú quieres sobrevivir porque te gusta esta encarnación una cosa que una cosa que una cosa así simple que a veces me ha dado mucha pereza que es porque ya he estado muy cansado en la noche después de hacer muchas cosas entonces yo ya estoy cansado y hoy es martes tengo que sacar la basura tengo que no tengo que tengo que hacer todo eso es como que si una con patrón en la mente que hace que uno siente como obligado que tengo que hacer todo eso porque si no si no que o sea quien te ha dicho que tienes que hacer todo eso no 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 es que tengo que sacar la basura pero yo quiero quiero sacar la basura porque si no voy acumulando un montón de basura en la cocina ya cada vez más basura en toda la casa hasta en el cuarto ya tengo que vivir dormir con la basura no no quiero eso yo quiero sacar la basura para vivir limpio quiero ir a trabajar para estar para tener dinero para comprar comida porque me gusta me gusta el sabor me gusta nutrir mi cuerpo me gusta cómo me hace sentir para yo poder disfrutar más esa encarnación porque me gusta esta encarnación quiero vivir bien en esta encarnación me gusta quiero vivir la vida entonces esto es parece de pronto algo pequeño pero eso hace un cambio tan grande en la vida porque yo muchas veces estaba así como aburrido por por todas las cosas a la rutina y todo lo que tienes que hacer cada día cocinar lavar las vajillas todo y todavía todavía estoy en esto o sea no todavía a veces ese patrón es muy fuerte ha sido muy fuerte porque ya estamos cambiando entonces estoy observando cuando cuando siento que hay tengo que hacer esto tengo que entonces me observo que no es que tengo que hacerlo pero es que quiero hacerlo quiero hacerlo para para lo que quiero quiero lavar las vajillas porque pues quise comer y quiero mantener todo limpio y es parte de la vida y quiero vivir esta vida entonces eso es un cambio que bueno estoy haciendo estoy practicando lo hay que practicarlo para para desolver esa ese patrón viejo que que hemos tenido entonces observar también algo que me ayuda es que anoto en una nota en el celular hago una lista de las cosas que quiero hacer no no las cosas que tengo que hacer to do list no 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 ya no hello no las cosas que quiero hacer quiero llamar a tal y tal persona quiero pagar esta factura quiero el celular porque quiero tener el celular para llamar a mis seres queridos mi familia mis amigos quiero aunque parezcan cosas aburridas pero no o sea voy a la lista y las hago porque quiero hacerlas se quita un estrés encima y así disfruto siempre en el presente no entonces vamos a respirar profundamente estar en el presente en este momento les mando energía reiki energía universal inteligencia universal amor fuerza de vida poder recibirla y disfruta de haberte quitado ese peso encima de 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 esa sensación que tienes que hacer esas cosas no tienes que hacer nada disfruta disfruta de esta liberación disfruta de esta liberación no tienes que hacer nada no tenemos que hacer nada que rico que rico gracias infinitas bendiciones para ti y para tu familia mucha luz presencia, conciencia alegría risas, sonrisas no te pierdes no te pierdes no te pierde ni pierde Gracias.